Técnicos en ingeniería, en arquitectura, idóneos en el tema para evaluar infraestructuras, infraestructuras que recibieron perjuicios y que hay que evaluarlas no solo en la cantidad de materiales que se necesitan, sino también en la entidad del daño para ver si realmente con materiales solamente se amregla el tema. Y tiene una gran capacidad de tendencia de evaluarlos, los temas sociales que se producen a partir de estos eventos. Pero para dimensionar esto, y realmente el primer día hicimos un recorrido bastante rápido para evaluar la situación, y les aseguro que para evaluar esta situación no era solamente hacer un recorrido. La dimensión del tema no se podía medir en un solo momento porque era muy disperso, realmente he visto otros eventos fuertes, pero este evento era difícil de evaluar. Por lo tanto, esa experticia que decía, esa metodología que había que usar, llevó a que rápidamente la Intendencia gestionara equipos de todo tipo. En primer lugar, había que tener un diagnóstico de la situación. Diagnóstico que quiere decir cuántos, yo no voy a hablar del tema de salud, que por supuesto es el más importante si hubiese habido esos problemas, pero en la parte de infraestructura que es la que nos tocaba, nosotros en un primer momento habíamos pensado que eran aproximadamente 400 casos, que eran los que las denuncias iban indicando. Pero esto fue creciendo, como lo explicó perfectamente el Secretario General, fue creciendo y a la medida que iba creciendo nosotros teníamos que redimensionar los equipos, porque acá no hay que olvidar que el evento climático fue muy importante, pero la gente que no tuvo problema con el evento climático debería seguir recibiendo los servicios de la Intendencia. Entonces hubiese sido responsable poner a toda la Intendencia desde el primer día, cuando no teníamos un diagnóstico. Por lo tanto, hicimos equipos para hacer diagnóstico a medida que las denuncias fueron avanzando, los equipos se fueron redimensionando y como lo dijo el Secretario General, se conformaron hasta 20 equipos simultáneos para ir a relevar casa por casa los daños, tranquilizar a la gente de que realmente se les iba a asistir, por eso iba un asistente social. Y una vez ganados los daños, había que procesar esos datos, ¿verdad? Hicimos lo más transparente posible, hicimos un par de conferencias de prensa a los 15 días y a los aproximadamente 20 días, justamente para que este proceso fuera transparente. En el caso de las visitas, para diagnosticar cada una de las 1.600 denuncias, para dimensionar esto, 1.600 casas con afectaciones, que al final no terminaron siendo tantas, pero las 1.600 denuncias equivalen más o menos a la ciudad de Hichón. Estamos hablando de un evento donde tenemos que recomponer los techos de casi una ciudad entera como Hichón. Entonces, situados en esta situación, nos propusimos que más o menos al día 20, desde producido el evento, teníamos que tener todo relevado. Llegamos un día antes, como se dijo acá anteriormente, llegamos el primero de marzo, y esto se lo debemos a profesionales que podían ser directores de división, podían ser arquitectos particulares que no tenían más agro de la intendencia, eran de la Asociación de Ingenieros. También, por supuesto, recibimos una buena respuesta del Ministerio de Vivienda, que como bien se dijo, vinieron hasta de otro lado. Pero ver trabajar esa gente que no era su trabajo específico y que tenía que entrar acá a casa y ver una realidad que realmente duele de ver, también nosotros lo hicimos, lo hicimos todos los profesionales de la intendencia, no importaba el rango, salió a renovar casas y salió a traer un formulario con todos los datos. Y por supuesto, acá hay que decirlo, tener 40 profesionales trabajando en una evaluación no da resultados homogéneos. Y bien lo dijo el Intendente y lo vuelvo a repetir, el no tener resultados homogéneos no se trata de negligencia, no se trata de problemas de técnicos, no, simplemente que hay criterios que no son idénticos. Por lo tanto, sí vamos a tener, estamos muy conformes que el día 50 nosotros a cada una de las personas que hicieron denuncia y que visitaron, le dimos una solución que seguramente en muchos casos de ellos, y ya tenemos planes para esto, va a haber una nueva, digamos, instancia de ayuda. Una vez obtenido en el primero de marzo todos los diagnósticos, en el primero de marzo, perdón, los diagnósticos completamente, nosotros seguimos con las entregas de materiales, pero a una de las preguntas que se hizo, cómo se realizó la metodología, evidentemente hay dos líneas que están acá para atacar. La metodología tiene que apuntar a dos objetivos fundamentales. Primero que nada, a atender aquellos casos que son imprescindibles, aquellos casos que son gente que por alguna vulnerabilidad familiar o por muchos hijos, o por el estado de la vivienda, o porque no tienen oportunidades de ir a otro lado, habría que resolverlo rápidamente. Eso complejiza el proceso, pero es lo fundamental. Primero atacar los casos, en ese momento el intendente era Fermín, Pariña, y quedó claramente establecido en las reuniones que hicimos que teníamos que atacar primero los temas, como les dije, más prioritarios desde el punto de vista del daño y desde el punto de vista de la vulnerabilidad. Se trabajó desde el punto de vista social, desde el punto de vista de infraestructura, y esos casos se atendieron desde el segundo día, soltieron materiales, se aprovechó, materiales que teníamos en el stock del banco de materiales, y se empezaron a hacer compras de manera que, yo he tenido muchas experiencias municipales en esta intendencia y en otras, y realmente tengo que felicitar a la dirección de administración porque acá aparecen enseguida los problemas de la velocidad de la compra, ¿no? Y nosotros no tuvimos ese problema. Los sistemas de compra establecimos una vida rápida que realmente funcionó en forma perfecta con el contador Tomaset. Acá el problema que sí tuvimos, y que tenemos que decirlo claramente, fue que el país no está capacitado por este tipo de eventos. El caso típico de los ladrillos no fue solo los ladrillos, lo tuvimos también con las chapas. Y un poco dando respuesta a lo que la señora de ahí preguntaba. Los barraqueros de Paisandú salieron a decir que tenían chapas, pero salieron a decir que tenían chapas, nosotros ya habíamos comprado chapas en Paisandú, a pesar de que teníamos la promesa del seco de, porque la mayor fábrica de chapas del Uruguay, que era quien, por licitación, por transparencia, le había comprado el seco de desde el gobierno central, estaba fabricándolas, pero no daban abasto con lo que nosotros teníamos como capacidad de dar reparto. Entonces, a veces, ojo, legalmente los barraqueros de Paisandú querían vender, y nosotros lo hubiésemos querido comprar, pero la licitación no les dio el favor, la cristalinidad del proceso, no les dio a ellos la posibilidad de darnos 10.000 chapas, y por lo tanto tuvimos que esperar al proveedor más grande del Uruguay a que nos entregara chapas, y que realmente nos estableció el ritmo, y seguramente cualquiera de los que participó en esto puede saber que en un momento estábamos esperando chapas. Le doy el ejemplo de la chapa, le doy el ejemplo del ladrillo, donde el ladrillo nosotros nos pusimos en comunicación con el presidente de los ladrilleros del Uruguay, realmente me enteré en este momento que existía un presidente de ladrilleros, que recorrió el país entero, justo estamos en un tiempo, como bien lo dijo el intendente, donde hacer ladrillos no está siendo muy rentable porque el tiempo, las lluvias intermitentes, el invierno, no permiten una producción muy rápida. Como ya lo contó y no quiero aburrir, conseguimos ladrillos por todo el país, tuvimos algunos inconvenientes de que para comprar los últimos 50.000 ladrillos, los precios que nos ofrecían eran más o menos como los primeros 200.000, empezaron a, como se dice vulgarmente, a subirse al cargo, pero bueno, ahí tuvimos la solidaridad de la gente de Río Negro, que nos buscaron los ladrillos, nos encontraron los ladrillos y nos mandaron los ladrillos. Y a la otra pregunta que se hace, sí, a esta velocidad de respuesta, que yo lo digo técnicamente, es una respuesta con un ritmo muy bueno. Hay que sacar cuenta, nosotros en 50 días se pudieron trabajar aproximadamente 40, porque nosotros trabajábamos domingos, feriados, la gente, la gente de la intendencia y los voluntarios, domingos, feriados, no tenían descanso, ¿verdad? Pero los materiales nos hacían frenar, porque los stocks quedaban vacíos. De alguna manera, yo como dirigiendo este tipo de actividad logística, el stock cero me alentaba a que estábamos en el buen camino. Y varias veces estuvimos con el stock cero. ¿Qué quiere decir? La gestión de compras era rápida, pero los proveedores no daban abasto. Entonces, el stock cero me decía, estamos en el buen camino en la logística, en poner los recursos que tenemos que poner, y eso nos pasó varias veces. Les repito, de 50 días que se cumplen hoy, 40 días fueron de reparto de materiales, porque hay que considerar que la intendencia se había transformado en una gran barraca, para lo cual hubo que implementar distintas salidas de materiales, porque claro, teníamos en cuatro salidas de materiales, porque los acopiábamos exactamente en cuatro lugares, en cuatro salidas de materiales teníamos que tener seis camiones, de los cuales dos estaban cargando, dos estaban en recorrido y dos estaban esperando para cargar. La manera más rápida posible. Esto requiere aproximadamente 70, 80 personas, entre funcionarios municipales, solidarios, los militares estuvieron siempre presentes, para poder llegar a todos los barrios. Y cuando se puede hablar de la velocidad del reparto, por decir, los trescientos y pico mil ladrillos que nombró el intendente que hemos repartido, implican para estos 40 días aproximadamente entre 6 y 8 mil ladrillos por día. Y si se pueden, seguramente muchos de ustedes, porque este es un tema que seguramente todo este cuerpo pensó cómo hacerlo, por ser un cuerpo que tiene que ver con el tema social del país, por ser un cuerpo que se tiene que provocar esas cosas. Y algunos se habrán imaginado cómo se reparten los ladrillos casa a casa en el Barrio Norte, en el Petré, en el Curupí, con calles estrechas, y se reparten a mano. Se reparten con gente como se hacía antes. No hay pales, no hay malitud, se reparten a mano. Entonces son 8 mil ladrillos por día aproximadamente, repartidos a mano, con gente que realmente emocionaba verlos porque si uno se puede a medir los rendimientos de la gente, a veces como profesional se enoja un poco cuando no los da bien. Pero en este caso la satisfacción era muy grande porque se mejoraron los rendimientos y seguramente era por un tema de solidaridad. La gente trabajó bajo lluvia, la gente trabajó en horarios que no acostumbraba a trabajar y por lo tanto tuvimos la satisfacción de, en aquellas dos oportunidades que dijimos, cuáles eran los planes que teníamos haberlos podido cumplir en tiempo y forma. Y eran planes que eran muy exigentes para lo que es la media de lo que se puede hacer en este tema de la logística. Sí tengo que decir que a partir de la escasez de ladrillos en el Uruguay, tuvimos que recurrir a todos estos lugares que les dije y eso nos marcó el último ritmo que si bien la respuesta en el 10 de agosto estaba agrada en todos los materiales, el ladrillo nos llevó hasta hace pocos días repartidos. Y por último, para dar respuesta a las cosas malas que también hicimos, porque evidentemente en esto, como les dije, la metodología se iba haciendo en función de los datos que íbamos recibiendo, de las cosas malas que hicimos fue que en alguna ocasión los ladrillos que trajimos fuimos a buscarlos con 4 o 5 camiones y con 4 o 5 choferes de camiones no hay dueños en el tema. Y sí, seguramente en los próximos, no fueron muchos, pero hubo una partida de ladrillos que estuvo muy mala y bueno, ahora viene la otra parte del trabajo que es resarcir a esa gente con mejores materiales y peleamos con los proveedores que evidentemente no los conocíamos y por suerte el contador tomacete no es tan fácil que el hable los pesos, así que vamos a presionar a esa gente como se debe para que los productos que nos entregaron en mal estado, vamos a entendernos y quiero aclarar una cosa más. Los hornos que nosotros comprábamos, los comprábamos casi con el humo, de hecho venía casi con el humo porque estábamos esperando que se quemaran para poder comprar los ladrillos. Por último, y no fue parte de la pregunta pero me gustaría indicarlo, en un momento de estas jornadas bastante intensas, los cuellos de botella pasaron a ser muchos porque eran los proveedores, fue el ladrillo, fue la chapa, pero en un momento el procesamiento de datos era muy difícil de hacer. Nosotros tuvimos en Pailana, en la Dirección de Vivienda, aproximadamente 20 personas que entre la Intendencia, voluntarios, gente que nos mandaba de Logística, la UTEC, gente que nos mandaba de las capacitaciones que hacen en informática, la gente de la UTU, la gente, tal vez estuve mezclando los nombres, pero todos los institutos los llamamos personalmente a los directores y realmente eso, eso les puedo decir que lo vi personalmente, pero es un gesto solidario de la gente, donde está incluida también la Junta Departamental que nos mandó algunos funcionarios y la satisfacción fue grande cuando tuvimos que decirle a algunos muchachos, traigan su propia computadora porque no teníamos tantas, muchachos vengan mañana, hoy no tenemos más lugar, no había más lugar en Pailana. Entonces yo creo que el éxito o el fracaso, te va a decir el tiempo y sobre todo lo más importante de esto es sacar conclusiones para adelante. Prevenir estas cosas eran muy difíciles pero lo que sí se puede, a partir de las experiencias que estamos haciendo, tener una respuesta lo más rápida posible y para eso tenemos que pensar en lo que estamos haciendo hoy y sobre todo lo que pudimos haber hecho hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos las explicaciones del caso, señor director. A continuación tiene la palabra el señor Edil Martínez, pero primero le voy a pedir al Edil Pizorno que me suplante la presidencia. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Tiene la palabra la Dina, señora Martínez. Gracias, señor presidente. Bueno, haciendo alusión a la compañera mía, a la compañera Cecilia Botino, por más que me quiera callar el eterno aspirante de la Diputación, algunas cosas nos vamos a decir igual porque por algo estamos en este lugar. Yo celebro el informe último del director Másico porque a pesar de algunas diferencias que podamos llegar a tener, fue el más concreto, refiriéndose a las preguntas que habíamos hecho. Porque una cosa es parecer y otra es ser. A mí me conocen todos, yo ando en la brigada, a mí de solidaridad no me va a venir a dar cátedra a ninguno. Y de conocimiento de territorio y de algunas cosas que hemos hecho, tampoco. Cuando hablan de números fríos, nosotros ven nada más que números, ni chapas, ni palos, ni cosas que hemos hecho, ni familias. Con respecto a lo que decía que la departamental de salud se hacía cargo con respecto a lo que era la salud. A mí hay cosas, temas que tocan y que hablan que de verdad me dan vergüenza ajena y que creo que subestiman a la gente. El día 5 de agosto nos reunimos con la UDELA, como brigada. Participó de la brigada Agustín Pedrosa, señal Edith, con el senador Andrade. Y ahí propusimos algún tipo de taller y algún tipo de trabajo para asistir a las personas en el territorio después de lo que había pasado en el departamento. Yo quiero saber cuáles fueron las medidas con respecto, porque no las contestó absolutamente nadie a las preguntas y ya la hicieron, con respecto a lo que es la salud de las personas. Porque no quiero que me digan qué es la asistencia de ACE o la de COMEPA, porque todos sabemos cuál es el prestador de salud que le corresponde. ¿Cuáles son las cosas que hicieron en el territorio? ¿Cuáles son las políticas de la Intendencia Departamental en el territorio? ¿Cuáles? ¿Quiénes son las personas que están a cargo? ¿Y cómo las están llevando adelante? Porque todavía tenemos niñas y niños tapadas con bolsa. Gracias, Presidente. Muy bien, señor Edith. Tiene la palabra el señor Terminio Fomento. Muchas gracias, señor Presidente. Silencio, por favor. En relación a... Silencio, silencio, silencio. En relación a la pregunta que se plantea en cuanto a las políticas en el territorio, tengo aquí a mi derecha a la directora de promoción social, que de eso sabe y sabe mucho, y no porque se lo contemos, sino porque está ahí y estuvo en este caso puntualmente, como está siempre. Porque, a ver, la directora Guadalupe Caballero está hora a hora, día a día, no tiene esta labor, no tiene descanso como no lo tenía antes, no necesitó ocupar un lugar de responsabilidad para brindar solidaridad y para brindar asistencia a los vecinos de Paysandú. Y más, y más, en esta realidad, como fue la que nos golpeó el 11 de julio, con un evento que, obviamente, nadie podía prever en su magnitud. Y desde el minuto uno, desde estar cargando colchones o aportando una asistencia alimentaria o dándole un abrazo a una vecina que necesitaba justo ese apoyo, ahí estaba la directora de promoción social con todo su equipo, con todo el equipo de promoción social, con todo el equipo de la dirección de servicio, dando esa asistencia directa, ¿no? Visitando cada una de las situaciones, sin importar la hora, sin importar si tenía o no tenía locomoción, haciéndose cargo de la situación en cuanto a, también, procurar ordenar lo que tenía que ver con la solidaridad, recibir directamente en la oficina de promoción social o en el CCOE, donde dispuso también de que parte del personal de promoción estuviera asistiendo en diferentes áreas de la intendencia, y yo quiero también decirlo en este lugar. Uno que le tocó circunstancialmente estar ocupando ese lugar tiene la suerte de tener compañeros de trabajo que suman al desarrollo de nuestra labor y tener esa confianza de que uno sabe que tiene la espalda cubierta y, por lo tanto, cuando se lo consulta sobre las políticas que se hacen en el territorio, estoy más que tranquilo que en ese proceso, más allá de que, obviamente, a todos nos asaltó la situación, nos generó una necesidad extra de tener que pensar cómo llegar a cada una de esas situaciones, porque hay que recordar que no solamente el evento climático del tiempo, sino los días sucesivos donde, en pleno invierno, con días de lluvia, con días de humedad, teníamos que asistir a los vecinos con materiales, como bien dijo el director de obras, pero, en primer lugar, lo que había que dar era la respuesta en el lugar, la ayuda en lo que tenía que ver con el abrigo, con mejorar en esas condiciones, y la verdad que eran situaciones muy difíciles, en esa posibilidad tratar de aportar algo, aunque fuera mínimo, de confort, tratar también de atender aquellas situaciones donde, por tener que proveerse un espacio, por lo menos, acondicionado, bueno, asistencia alimentaria, teníamos ahí la articulación con la gente del Mides, con la departamental, con la dirección departamental del Mides, además también de tener la presencia, insisto, en el territorio, recorriendo de sus autoridades territoriales a nivel nacional que se hicieron presentes aquí en Paisandú, pero vuelvo al principio, a través de la directora de promoción social y todo ese equipo, referenciar a todos aquellos que estuvieron dando una mano, desde los jornales, desde la gente de acceso, desde el propio personal de la Intendencia, desde los solidarios, de quienes, de una manera u otra, dieron una mano para poder asistir personalmente, porque ahí, al pasar, se menciona de que nosotros hablamos de números, no, no hablamos de números, los números lo que referencian es la dimensión también de la atención, hablamos de familias, hablamos de situaciones de extrema vulnerabilidad, que como dije al principio, acá nadie nos contó la situación, estuvimos más de una vez en cada una de las casas, es más, nos recorrimos con la presencia del propio presidente de la República en más de un lugar, entrando a cada una de las viviendas, recibiendo de primera mano el planteo del vecino, el reclamo del vecino, ¿por qué no? Porque en esa situación, obviamente, de extrema necesidad, era necesario dar una respuesta, ya sea con una frazada, ya fuera con un colchón, a cuenta de lo que vendría posteriormente, y que ya se comentó en profundidad, también, ¿por qué no?, de aquel vecino que tenía una situación de que, bueno, por efecto de la naturaleza, que hubiera un árbol en su puerta, y que no pudiera salir, y que no pudiera llevar los chiquilines a la escuela, o no pudiera asistir a un familiar que necesitaba tener la asistencia, bueno, también ahí, rápidamente, sin titubear, sin titubear la coordinación del SECOED, y la dirección también del área de servicio, con todo su personal, sin importar la hora, bueno, disponer ahí, la presencia de una cuadrilla, para también con seguridad, porque esto también hay que refaltarlo, en este proceso de 50 días, de 51 días, procuramos y lo mencionamos, hicimos referencia más de una vez, en que más allá de la situación, la intención de ir a ayudar, ese desenfreno de salir a cubrir, con lo que se tuviera, determinadas situaciones, no generar un lugar mayor, de tener un funcionario, o un vecino, o alguien que iba solidariamente a atender, tuviera una situación de siniestro, que tuviera una situación que no fuera, por un tema de seguridad, con el tema de la electricidad, y es más, bueno, hicimos hincapié, y eso también es importante resaltar, no tuvimos afectaciones graves, no perdimos ninguna vía, derivado de un evento, que la verdad, capaz fue el azar, porque vimos situaciones, donde no quedó una pared, y si la diga, recién comentaba, de que recorriendo también con la brigada, que como dijo el intendente, va a ser reconocida expresamente, por su labor, porque tuve la oportunidad, de reunirme las 48 horas con ellos, para empezar a tomar acción, y esa misma mañana, ya teníamos dispuesto, los lugares, y los materiales, para atender a esas familias, porque también había sido un planteo, de que tenían experiencias negativas, y que en otros lugares, en otras situaciones, la solidaridad estaba, el personal estaba, y los materiales no llegaban, y que bueno, y que ellos, como brigada, sentían que era necesario, optimizar eso, y no fue necesario, ni siquiera plantearlo, porque ya estaba dado así, esa mañana, a las 8 de la mañana, la cuadrilla, esa, 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 habilitación, para poder ingresar directamente, a realizar, los trabajos, que eran necesarios, pero, las políticas territoriales, están, están asociadas a este evento, no solamente, en lo que tiene que ver directamente, con, con la dirección de promoción social, que hay que resaltarlo, al momento, en que se desata el evento, tenía, dos faroles abiertos, para recibir a los vecinos, inmediatamente, a la hora 7, 7 y 5, ya tenía personal, para recibir a los vecinos, en los faroles, porque inmediatamente, la directora, al tomar conocimiento, de la situación, le generó ese espacio, también de refugio, para quienes tuvieran, la necesidad, de, buscar abrigo, en ese lugar, también se puso, en funcionamiento, en total, amplitud, la actividad de Colupi, y lo relevaron, todos los medios de prensa, que nos acompañaron, en esa situación, nosotras,